¡Gan glan, gan glan, gan glan! Oigan, pues aquí en Durango Titlán, el diputado panista Jorge Salón del Palacio quiere una cosa que a mí se me hizo bien, se me hizo bien. ¡Pos qué es eso de la votación por cédula! Por lo que le llamamos votación por cédula, esto quiere decir que los diputados votan o votamos en una cédula que es secreta y no se conoce nunca pues quién emitió determinados votos o en qué sentido se emitieron los votos, sólo se conoce el resultado de la votación final a mí me parece que esto es algo que debemos ya eliminar, que todas las votaciones deben ser públicas, abiertas ¿Qué dice el público? No, 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 pues ya se están tardando ahí es donde todos los diputados deberían decir sí, sí, que se haga de inmediato, no, tan espichitos No, que nadie diga, pues ya dijo Jorge Salom se aguantan, favor de aprobar de inmediato eso, pues qué es eso de andarse secreteando a estas alturas y a estas alturas de la carretera Durango-Mazatlán, ¿por qué tan cara? dijo el mero chido de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico, José Antonio Gutiérrez, váyanle bajando ¿no? Esa es la mascarota de todo el país El tema es trisco, el tema es trisco el tema es trisco Es que así no le entendí nada Al contrario había una inversión muy importante de intercambio turístico pero en el tema comercial no, no es lo que quisiéramos Le voy a cancelar su licencia esta es la carretera de alta velocidad No, pues si, cuando van a Mazatlán hasta yo me trabo tanto que pago uno ¿por qué? Si nomás quiero ir a darle unas salpicaditas con agua del mar a las muchachonas que se andan asoleando ¿o qué quieren? ¿Que nos aguantemos las ganas y andemos en bikini aquí por las calles? Eso es lo que quieran Pues es que de algún modo nos tenemos que divertir como dijo la directora del Instituto Duranguense de la Juventud Gabriela Vásquez Luego, ¿por qué pistean tanto las mujeres? Depende mucho incluso desde la edad y depende mucho desde el lugar ¿por qué? Porque incluso en los municipios por ejemplo a lo mejor no hay mucha diversidad de cosas que realizar entonces se les hace sencillo o se les hace fácil pues consumir alcohol no es la manera de divertirse aquí en la capital muchas de las circunstancias precisamente como lo comentabas tú muchas es incluso porque se sienten solas Oigan, ¿qué es lo que? ¿Puedes estar borracho? ¿Quién? Usted ¿Qué me nos dan? ¡Pelote! ¡Pelote! ¿Cómo? ¿Serás? ¡Ozicónda! ¿Qué me dijo? ¡Ozicónda! ¡Ah caray, a caray! O sea, en los municipios porque están aburridas y en la capital porque se sienten solas No, pues si eso fuera estuviera tan fácil como poner un circo allá y que le hablen a uno por teléfono aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Uno se sacrifica con tal que no pistien No, hombre pues así cuando le van a atinar, hombre ¡Chihuahua! No les digo ¡Pónganse a estudiarle bien al tema de las cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuela fregada! ¿Qué digo de conas? ¿Y ahora por qué se ríen? ¡Sí, está llorando! ¡Ay, está llorando! ¡Ay, sí, sí, llorando! ¡Ay, es rey! ¡Ay, sí, sí!